Hola chicos, vamos a ver un ejemplo de clase de equivalencia y partición. Vamos a utilizar la relación que vimos en el video anterior, aquí está, y que ya probamos que es una relación de equivalencia. Aquí estamos en el plano cartesiano excluyendo al origen, ¿vale? Y vamos a decir que dos puntos del plano cartesiano, o sea, una pareja A, B, está relacionada con una pareja C, D. Ok, sí, sólo sí, existe un número real que no sea cero, tal que A es igual a R por C y B es igual a R por D. En otras palabras, esto quería decir que dos puntos en el plano se relacionan cuando las coordenadas de uno son múltiplo de las coordenadas del otro punto, ¿ok? Entonces, dada esta relación, queremos calcular sus clases de equivalencia. Para eso, pues recordamos la definición y dice que para un punto en el conjunto, en este caso en R2 menos el cero, su clase de equivalencia es este conjunto. Empezamos por notar que en nuestro caso A es igual al plano cartesiano sin el origen, y sus elementos son de la forma A, B o C, D, o sea, parejas ordenadas. Para poder utilizar la definición de este conjunto, pues lo primero que necesitamos es escoger un elemento en nuestro conjunto, es decir, un elemento en R2 menos el cero. Y aquí ya lo tengo, entonces vamos a tener un punto que esté en R2 y no sea cero. Su clase de equivalencia sería de la siguiente forma. Entonces, ponemos aquí entre corchetes el elemento, entre corchetes nuestro punto en el plano, y luego dice las Bs en el conjunto, en este caso, o sea, son otra pareja de puntos en R2 menos el origen, ¿sí? Y bueno, son las parejas que estén relacionadas con nuestro elemento AB, ¿ok? Entonces, quiere decir que son del modo C, D en R2 menos el origen, tal es que A es igual a R por C y B es igual a R por D para algún número real que no sea cero, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esta R que está multiplicando a C y a D y pasarla dividiendo. Entonces, vamos a tener un número real, S igual a R entre 1. Recuerden que esto lo podemos hacer porque como R es diferente de cero, sí podemos dividir entre R. Ya que hicimos este despeje, podemos obtener que C es igual a S por A y D es igual a S por B. Y ahora sí, sustituimos esos valores, aquí ya de una vez en la pareja, y esto que damos queda para algún S en los reales que no sean cero. Ahora les pregunto, chicos, ¿saben quién es este conjunto? Pues esto es la recta que pasa por el punto A, B y por el origen. Y recordemos que como estamos considerando nuestro conjunto A a ser R2 menos el origen, pues no puede contener al origen. En nuestro caso el origen ni siquiera está en el plano. Permítanme convencerlos de eso usando GeoGebra. Aquí notemos que hay un punto azul que estoy moviendo y también notemos que en la barra izquierda definí un punto D que es de la forma A minúscula por A mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que estoy multiplicando las coordenadas del punto A por el número A minúscula. Y lo que está pasando es que estoy recorriendo la recta que pasa por el punto A y por el origen. Aquí A representa el número real R. Bueno, ya que terminamos con las clases de equivalencia, vamos a pasar a la partición. Empecemos por recordar la definición. Una partición P de un conjunto A es una familia de subconjuntos A y contenidos en A, tales que la intersección es vacía cuando los conjuntos son diferentes. Y la unión de todos esos subconjuntos me da el conjunto A completo. ¿Ok? Recordamos en nuestro caso A es igual a R2 menos el origen. Vamos a empezar por considerar los conjuntos Lθ como la recta con inclinación θ que pasa por el origen pero no contiene al origen. Sería algo más o menos así. Recta que pasa por el origen y su inclinación es θ. Ahora voy a definir una familia de conjuntos de este tipo. Sea P el conjunto cuyos elementos son los Lθ, o sea las rectas con inclinación θ, tales que θ oscila entre 0 y 180. ¿Y qué creen chicos? Esta familia P es una partición del plano cartesiano sin el origen. Notemos que la primer condición para hacer partición es que la intersección de subconjuntos diferentes sea el vacío. Y aquí notemos que el único punto donde dos rectas diferentes pudieran intersectarse sería en el origen. Pero nosotros estamos en el conjunto A que es R2 sin el origen. Y bueno, como el 0,0 no está en nuestro conjunto inicial, pues no hay problema. Por lo tanto esta primer condición sí se cumple. Ahora vamos a ver la segunda condición, que la unión de todos los Ais nos dé a R2 sin el origen. Entonces notemos que para cualquier punto en el plano donde nos paremos, podemos trazar una recta que vaya del punto al origen. Y esa recta va a ser a fuerzas 1 de los Lθ. Notemos que aunque estemos en la parte inferior del plano cartesiano, pues su clase de equivalencia es toda esta. Entonces sería la θ adecuada a este punto. Por lo tanto, la unión de estos subconjuntos sí cubre el plano cartesiano. Y eso quiere decir que la condición 2 también se cumple. Por lo tanto ya tenemos una partición. Y aquí les dejo otra vez un vistazo de GeoGebra para que vean como la línea rosa la empiezo a mover y empieza a cubrir todo el plano cartesiano conforme voy haciendo variar el ángulo θ entre 0 y 180 grados. Digo θ porque me estoy refiriendo a los Lθ, pero realmente aquí en lo que ustedes pueden ver lo que está variando es el ángulo α, que sería su análogo aquí. Y bueno, eso termina con nuestro video. Nos vemos chicos. ¡Gracias!